La Playa La Playa La Playa Y en la menuda arenilla escribí el nombre del ideal Fijé en la vista hacia el cielo y las gaviotas revolotear Lo vi venir paso a paso cuando empezaba el atardecer Ya no me importa la plaza ni el coco seco que iba a caer Coco, venlos con pasión Coco, déjanos gozar Mira, que si te desprendes poco no puedes matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!